Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martinoli acompañado en esta ocasión del Dr. García, la eminencia futbolística del planeta. Saludos Martinalgui, un placer realmente, este partido lo venimos esperando hace harto, harto tiempo, ojalá no nos decepcione ninguno de los dos. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanes! ¡Van al ataque! ¡Riquelme! ¡Hubo una entrada fuerte! ¡Será tiro libre! ¡Charles! ¡Rodriguez! ¡Lo puede hacer! ¡Regresa el balón! ¡Lo envía en diagonal hacia la banda! ¡Qué buena técnica de salto! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Es lo que esperábamos! ¡El gol hace vibrar al estadio! Ese cabezazo fue directo a la red, no se puede regalar un remate de esos en el área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!